¡Octomódulo a Shellington! ¿Cómo va la observación de anguilas? Bueno, un poco difícil, capitán. Estas anguilas jardineras son muy tímidas. No dejan de esconderse en la arena. ¡Qué bueno que tengo toda la noche! ¿Seguro que estarás bien pasando la noche ahí en la nave E? Por supuesto. Tengo bastantes bizcochos de algas y sándwiches hasta la mañana. Bien. Buena suerte, Shellington. Hablaremos en la mañana. ¡Octomódulo fuera! Capitán, ¿seguro que él estará bien solo ahí afuera? Estará a salvo dentro de la nave y parece que será una noche bastante tranquila. No hay nada ahí afuera excepto una pequeña medusa. ¿Qué podría salir mal? Apaguemos el octomódulo. ¡Wow! ¡No! 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 Capitán, ¿acaso estoy imaginando cosas? Mira todas esas medusas Shellington está allá afuera Quasi, activa la octoalarma ¡Octonautas! ¡Al cuartel general! Buenos días, Octonautas De seguro notaron que algo extraño sucede allá afuera Profesor, ¿qué está pasando afuera? Al parecer, anoche hubo una explosión de medusas, Pepe ¿Explosión de medusas? Cuando la medusa encuentra un lugar que le gusta con mucha comida y nadie cerca que pueda atacarla Muchas medusas llegan a ese lugar al mismo tiempo A eso se llama explosión Capitán Polara Shellington Será mejor que regreses con la nave E al octomódulo Estarás más seguro Bueno, iría de regreso, pero me... Quedé dormido con las luces prendidas Y la batería de la nave está casi muerta ¿Lo ven? ¿Por qué no nadas de regreso? Eso no sería muy buena idea, Quasi Estas son ortigas de mar Sus tentáculos te pican si los tocas No te muevas de ahí, Shellington Iremos por ti Quasi, Pepe, a la nave A Nunca había visto algo como esto Quasi, activa el limpia parabrisas Sí, Capitán Iremos lentamente No quiero lastimar a ninguna de estas medusas Es muy difícil avanzar Están tapando las entradas, Capitán Bien, habrá que regresar al octomódulo a hacer un nuevo plan Activen sus cascos, amigos Prepárense para la eyección Habrá que nadar hacia el octomódulo ¡Cuidado con los tentáculos! ¡Vamos! ¡No, tú no! ¡Au! Es una picadura de medusa ortiga de mar ¿Cómo se siente? Me arde Descuide, Capitán Tengo justo lo necesario Gracias, Víctor Sabía que tendrías Este es el mejor tratamiento para una picadura de medusa Creo que huele a vinagre Es vinagre Ayudará para el ardor ¡Au! ¿Cómo lo siente ahora? Se siente... mejor ¡Ahora huele peor! Gracias, Pepe Ahora debo regresar para rescatar a Shellington ¡Au! Capitán Tendrá que quedarse aquí y reposar hasta que su pata sane completamente No te preocupes Nosotros rescataremos a Shellington ¿Nosotros? Pero antes, nos prepararemos Pepe, andando Seguro que esto es una buena idea Relájate, Pepe Estos trajes nos protegerán de las picaduras Buscaremos a Shellington Le pasamos un traje Y luego todos podremos volver a salvo ¿Lo ves? No sentí nada ¡Au! Pepe, ¿cómo va todo allá? Ah, un poco más rocoso de lo esperado Aquí no se puede ver nada No te preocupes Dashi los guiará hacia Shellington Solo sigan avanzando Hasta que lleguen al lecho marino arenoso Gracias, Dashi ¿Cómo sigue todo por allá, Shellington? Capitán Comienzo a sentirme un poco encerrado aquí Y ya no me quedan bizcochos Ten calma, Shellington Quasi y Pepe van en camino Siento que hemos caminado por horas Continúen, chicos Ya casi llegan Pero hasta ahora Solo hemos visto medusas Shellington debería estar en el lecho marino arenoso Justo al fondo del acantilado ¡Pamoso! ¡Ups! Lo siento, chicos El lecho marino arenoso Shellington debe estar cerca Tiene que estar justo frente a nosotros Pero no podemos verlo No te alejes demasiado, Pepe Tal vez nunca más te encuentre Es una de las anguilas jardineras de Shellington Debemos estar cerca Ahí hay otra Ahí Fascinante Las anguilas jardineras son más rápidas que tú, Quasi Shellington ¿Estás bien? Bueno, mi pierna sigue dormida Pero creo que estoy bien Shellington, tenemos que volver al octomódulo Ponte esto y nos vamos Quasi, Pepe ¿Cómo va todo por allá? Encontramos a Shellington Y seguimos algunas anguilas jardineras hasta la quebrada Pero después... ¡Miau! ¡Te tengo! ¡Auxilio, capitán! Los tentáculos atraparon mi cola ¡Ayuda! ¡Quasi! ¡Adelante, Quasi! No debí dejar que Shellington saliera a estudiar a esas anguilas ¿Anguilas? ¡Eso es! Si no puedo pasar a través de las medusas, lo haré entonces por debajo de ellas ¡Igual que las anguilas! Profesor Sabedor ¿Hay alguien que viva en la quebrada rocosa que está abajo del octomódulo? Interesante pregunta ¿Hasta dónde sé? Nada vive ahí abajo Entonces no lastimaré a ninguna criatura ¿Si cago un túnel? Para nada Ahí hay solo roca sólida ¿Pero qué tienes en tu pata? No te preocupes por mí, profesor ¡Perita! ¿Capitán? Prepara la nave B Voy a necesitar potencia excavadora extra ¡A la orden! Solo un poco más Una anguila jardinera viviendo en una quebrada No puede ser No es una anguila jardinera Es... ¡El Capitán Polar! ¡Incrítense! Me alegra verte, Shellington Vamos, hay que volver deprisa al octomódulo antes de que el túnel se llene de medusas Perita, cierra la octoescotilla Veo que su pata ha sanado muy bien, Capitán Veo que su pata ha sanado muy bien, Capitán Oh, gracias, Capitán ¿Acaso huele a vinagre? Octonautas, esta es una parte del océano que nunca nadie ha explorado antes Estén muy atentos por criaturas nuevas y poco comunes Quasi, separémonos para cubrir más terreno A la orden, Capitán Y, Quasi, sé cuidadoso Ah, yo siempre soy cuidadoso, ¿verdad, Pepe? ¡Ah, cuidado! ¡Santos bigotes gatunos! ¿Qué fue eso? ¡Shillington, Capitán, vean lo que encontramos Se ve como una especie de pelota de playa submarina En realidad, parece ser una medusa peine ¿Querrás decir una medusa? No, las medusas peine son similares Pero, a diferencia de las medusas, no pican Por suerte para Quasi ¿Cuasi? ¡Cuasi! ¿Qué eres? ¿Una bestia o un globo? Es una medusa, realmente grande Capitán, no se sabe mucho sobre las medusas peine Me encantaría verla en persona Y a mí, tomarle una foto De acuerdo, un momento Octonautas, hagámoslo Oh, no, está herida Al parecer, la medusa lastimó su peine ¿Su peine? Sí, peine Está formado por diminutos cilios alrededor del cuerpo La ayudan a nadar Hola ¿Esto te duele? ¡Duele! Oh, lo siento ¡Duele, duele! Descuida Tengo lo necesario para ese peine herido Este ungüento especial te hará sentir mejor enseguida ¡Comida! No, no No es comida ¡Para! ¡Qué cosquillas! La medusa no solo usa su peine para nadar, Pepe También lo usa para comer Sus colitas te dan cosquillas Por suerte eres demasiado grande para que te coma Listo ¿Estás mejor? Mejor, mejor ¿Ah? No, mi maletín Por aquí, Capitán ¡Cuasi! ¡Ayúdame! ¡Niau! Pepe ¿Qué haces adentro de esa cosa? Pepe adentro, panza medusa Déjalo ir, malvado globo Espera No lo lastimes Estoy bien Eso creo ¡Cuasi! ¿Cómo se metió Pepe ahí? Olvida eso, Capitán ¿Cómo vamos a sacarlo? Puede que sea un poco difícil Como pueden ver, la medusa peine es transparente Pero, tiene varias capas de piel transparente Que rodean un estómago transparente lleno de agua Y también a Pepe ¡Voy! ¡Voy! ¡No! ¡No! ¡No te vayas! ¡Oh! Pepe Intentamos pensar cómo sacarte de ahí Deja de jugar No estoy jugando Medusa Medusa Por favor, detente ¡No! Kwasi Dashi Vayan por la nave Shellington Vamos tras ellos ¡Wow! ¡Wow! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Ah! Creo que aún no Dashi Acércame Un poco más ¡Te tengo! ¡Yo te tengo! ¡Medusa! ¡Ya basta! ¡Es mi amigo! ¡El gato Kwasi! ¡Pesgato! No, no es un pesgato Es un Olvídalo Kwasi ¿Estás bien? Solo dame un momento Para que mi bigote Se quede quieto La tengo, capitán ¡Oh, no! Están siendo arrastrados Por una corriente rápida Esto se pone grave Activaré la octoalarma Octonautas ¡A las naves! Octonautas Pepe está atrapado Dentro de una medusa peine Y la medusa peine Está atrapada En una corriente rápida ¡Vaya! ¡Oh, no! Pepe ¿Puedes oírme? ¡Pepe! Es inútil, capitán Hay mucha interferencia Perita, prepárate Necesitamos tu ayuda Entendido, capitán Nosotros seguiremos la corriente Por favor Déjame ir ¡Medusa! ¡Corre! ¡Corre! Medusa Deja de hacerme cosquillas Nos atrapó una corriente Y... ¡Vamos a chocar! ¡Vamos a rodar! ¡Sí! ¡Estoy libre! ¿Dónde estoy? Espero que la medusa Este bien Hola, octonautas ¿Pueden oírme? Hola Debo estar demasiado lejos Para que me oigan Bien Estoy perdido ¿Qué haría el capitán polar En este caso? Creo que hacia allá Está el norte Y si ese es el norte Hacia allá debe estar El tiburón ¿Tiburón? ¡Ah! 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 Pepe dentro Barriga medusa Medusa Me salvaste Al menos Por ahora Lo siento capitán No hay forma De saber Por dónde Se fue Jelly Tal vez Debamos traer Las otras naves Para tratar De localizar a Pepe Pero mientras llegan Él estará Cada vez más lejos Capitán Tengo otra idea Oh Pepe Mi compañero pingüino No te preocupes amigo Buscaré esa estatua Medusa transparente Por los siete mares Si es necesario ¡Cuasi! Aunque demore meses ¡Cuasi! Aunque demore años Aunque demore siglos ¡Cuasi! Tal vez Dashi Tenga una forma De localizar a Pepe ¿Y por qué No lo dijiste antes? Vamos No teníamos tiempo De conversar Pepe debe estar Demasiado lejos Para hablarnos Por su radio del casco Pero si uso El mapa localizador De la nave Para ubicarlo Tal vez Yo pueda hacer que ¡Ahí está! Sí Encontramos a Pepe Buen trabajo Dashi ¡Miau! Vamos por él ¡A toda velocidad! Es decir Cuando usted diga capitán ¡A toda velocidad! Medusa Tenemos que escapar ¡No! ¡Esto no es un juego! Medusa Comienzo a pensar Que te gusta El lío En el que estamos ¡Medusa en un lío! No es gracioso Hay que esconderse ¡Esconder! ¡Adentro! ¿Adentro? ¿Adentro de qué? La verdad Dije ¡Wow! ¡No! ¡Wow! ¿Puedes brillar? ¡Brillar! ¡Brillar! Pepe al parecer Está bajando Por algún túnel Entonces Bajemos con él Según tu localizador Deberías salir De ese hoyo En cualquier momento Octonautas No tenemos mucho tiempo Este es el plan Veo una luz Al final del túnel ¡Ahora! ¡No, no tiras! ¡Ahora! Quedó justo en la red ¡Divertido! ¡Divertido! Creo que sí Fue un poco divertido Tu peine ya se ve Mucho mejor ¡Otra vez! ¡Otra vez! Lo siento Medusa Ya tuve suficiente Diversión por hoy Tal vez por una semana Hora de una foto Pero lástima Que esté tan oscuro aquí ¡Wow! ¡Wow! Medusas saltarinas Ah, digo ¡Medusas peine! Es como un espectáculo De luces flotantes ¡Medusa, brilla! Buen trabajo, Pepe Al parecer Encontraste una nueva criatura Y un nuevo amigo Digan Medusa ¡Medusa! Digan Ah, por favor Están perfectamente sanos Capitán Estos pepinos de mar Pueden volver a sus rocas Muy bien ¡Vámonos! ¡Gracias! Oye, viejo Me vendría bien un chequeo Por supuesto ¿Cómo te llamas? Me llamo Dorian Con cuidado Soy una medusa vieja Tendré mucho cuidado Me vendría muy bien un bocadillo ¡Oh, no! Esto es muy aterrador Para una medusa vieja Como yo ¿Qué pasó con tus tentáculos? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hace un par de minutos Era una medusa adulta Pero luego se convirtió en un bebé Pero los adultos No se convierten en bebés Pero lo vi con mis propios ojos Sé quién podría explicar algo así ¿Shellington? Aquí Shellington, Capitán Shellington Quiero que veas esto Eso es una medusa bebé, Capitán Sí, pero hace unos minutos Era una medusa adulta Se asustó por una tortuga marina Y luego sucedió algo muy extraño ¡La medusa adulta Se transformó en una medusa bebé! ¡Sí! Medusas saltarinas inmortales No pierdas de vista a esa medusa bebé Bien, necesitaré mi sombrero Es decir, mi notero Es decir, mi cuaderno ¡Oh! Víctor, activa el octoalerta Octonautas A la bahía de Medusa ¿La bahía de Medusa? Eh Dejé esta bahía de Medusa No de lanzamiento Oh Gracias, Víctor Eh, una vez más Octonautas A la bahía del lanzamiento Shillington ¿Qué está pasando? Capitán, esto es muy emocionante Encontraron una medusa inmortal ¿Aún la tienen? Aquí mismo, sana y salva ¿Qué tiene de emocionante, camarada? Una medusa inmortal puede hacer algo que ninguna otra criatura puede hacer Volver a ser un bebé y comenzar su vida de nuevo ¿Significa que una medusa inmortal puede vivir para siempre? Sí, a menos que se la coman Te protegeré, tranquila Capitán, la medusa inmortal es la única criatura en el mundo que hace este cambio asombroso Nunca tuve la oportunidad de ver una por mí mismo Hasta ahora Mantendremos esta medusa inmortal bebé a salvo hasta que llegues aquí Gracias, Capitán Octonautas, hagámoslo Oh, espera, ¿dónde está mi cuaderno? ¿Dónde está mi lupa? Oh, gracias, Víctor No, no, yo navegaré Perita, abre la octoescotilla Tengan cuidado, Shillington Oh, no te preocupes Vamos Así está mejor Capitán, voy en camino Llegaré lo más rápido que pueda De acuerdo, Shillington, pero no te apures Cuidaremos bien a esta medusa bebé Ahora solo tenemos que esperar a Shillington Tuvidú, tuvidá Esperar, esperar Oh, ¿de dónde vienen todas esas burbujas? Oh, no ¿Dónde está Dorian? Ahí, camaradas Debemos atrapar a esa medusa antes de que la ballena se la trague Oh, no Se dirige a la boca de la ballena Es hora de hacer cosquillas ¿Cosquillas? Le haremos cosquillas a la ballena para que abra la boca el tiempo suficiente para agarrar la medusa Quasi, tú toma la cola Yo tomaré la panza y Pepe... Yo tomaré la medusa Vamos Activar cosquillas Ya, te tengo ¡Oigan! ¡Qué divertido! Esa fue una buena risa Shillington al Capitán Polar Adelante, Shillington ¿Cómo está la medusa inmortal, bebé? Oh, está bastante bien Excepto que casi es tragada por una ballena ¡Tragada por una ballena! ¡Oh! ¡Oh! No te preocupes La medusa bebé está sana y salva Podría ser una buena idea Dejarla en algún lugar agradable Y seguro Roca Roca ¿Una roca? Sí Una medusa en crecimiento pasa por grandes cambios Primero, el bebé se adhiere a una roca Luego, se convierte en un pólipo Y luego, el pólipo se convierte en una medusa adulta Entendido Encontraremos una roca Nos vemos pronto, Capitán Shillington, fuera ¡Fuera! ¡Fuera del camino! ¡Oh! 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 Pondré esto en marcha otra vez La nave no funciona Necesitamos otra forma de viajar Nadando tardaríamos mucho Mochilas impulsoras Bien pensado, Víctor Activar mochilas impulsoras ¡Oh! 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 ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Espera! ¡No! ¡Debería! ¡Tomar! ¡Mucho! ¡Oh! Este parece un buen lugar para la medusa bebé. Aquí vamos. Parece que le gusta, camarada. ¡Guau! ¡Hola, viejo! Aquí me gusta mucho más. ¿Dorian? ¿Eres tú? Por supuesto que soy yo. Acabo de pasar por algunos cambios. Eso es todo. He pasado de ser un bebé a un pólipo. Y no pasará mucho hasta que vuelva a ser mayor. Espero que Shellington llegue a tiempo para verlo. ¡No! ¡Estamos lejos! ¡Aumentemos la velocidad! ¡Oh, no! ¡Oh, rompí las mochilas propulsoras! ¡Lo siento, Víctor! ¡Shellington! ¿Víctor? ¡Encontré un cueceo! ¡Sufir! ¡Oh! ¡Bien pensado, Víctor! ¡A la recife de coral, por favor! Siguiente parada en la recife de coral. ¡Es mejor que se sujeten fuerte! ¡Oh! ¿Qué te pasa, Dorian? ¡Me siento un poco raro! No tienes fiebre. ¿Te duele algo? ¿Tienes hambre? ¿O tienes sueño? No, viejo. Es como si tuviera que estornudar o un hipo o hacer un cambio. ¡Eso es! ¡Por mis bigotes! ¡Mírame! ¡Soy todo un adulto! Y Shellington se lo perdió, Capitán. ¡Oh! ¡Oh! ¡Capitán! ¡Voy llegando! ¡Oh, no! ¡Ese pez, Vela! ¡Viene directo hacia mí! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es asombroso! Lo vi convertirse en una medusa bebé justo frente a mis ojos. Llegaste justo en el momento preciso, Shellington. ¡Ja, ja, ja! Bueno, tuvimos uno que otro problemita. Pero en general, fue un buen viaje. ¿Verdad, Víctor? ¡Goo, goo, goo! ¡Goo, goo, 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 viejo! De acuerdo, Leo. Aquí todo se ve bien. Ahora revisemos tus tentáculos. Revisando. Revisando. Sigo revisando. Aquí hay un tentáculo que desenredar. Esto no dolerá. Listo. Mucho mejor. ¡Oh! Eres el mejor médico de todo el océano, Pepe. ¡Ja, ja! Vamos a abrazarnos. ¡Oh! Tus aguijones parecen funcionar bien. ¡Ja, ja! Lo siento mucho. Me encanta abrazar. Pero parece que nunca termina bien. Está bien, Leo. Llevo un traje a prueba de picaduras. Además, eres una medusa melena de león. Es lo que haces. ¡Ja! Si un pez grande, como ese de allá, trata de comerse a mis amigos, le doy un gran zaparrón. ¡Ja, ja, ja! ¿No es así, chicos? ¡Ja, ja! Así es, Leo. Y siempre nos da comida. Somos muy felices. ¿A quién de ustedes le gustaría un chequeo y una pegatina? ¡Yo, yo, yo! ¡A mí, a mí, a mí! De acuerdo, Víctor. Hemos terminado de arreglar el motor de burbujas. ¡Llenémoslo de nuevo con agua! Recuerda, cuando el agua llegue a la bahía de lanzamiento, cerramos la puerta de entrada. ¡Es pan comido! Pero primero, veamos si el área fuera del octomódulo está despejada. No hay criaturas en el área. Todo despejado. ¿Listo, Víctor? ¡Chipa, chipa! ¡Encendido! ¡Amo esta parte! Ahora revisaré sus aletas de cola. Naden hasta esa gran roca lo más rápido que puedan. ¡Leo! ¡Pepe! Ok, Víctor. Vamos a cerrar la puerta en... ...este mismo... ...moment... ¡Auch! ¡Oh, vaya! ¡Capital, adelante! ¿Qué pasa, Perita? Tenemos una situación aquí abajo. ¿Qué tipo de situación? La describiría como una... ...situación tipo tentáculo. ¿Leo? Pepe, ¿me das mi pegatina? ¡Ah! ¡Y una cosa más! ¡El octomódulo está por inundarse! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bité! Víctor... ¡Cierra... ¡La... Pero vamos a llevarte y a tus tentáculos de vuelta al océano. Pero, ¿y qué hay de mis amigos? Esos pececitos corren un gran peligro. ¿Debo salir de aquí? Leo, detente. Te harás daño. Pepe, tienes razón. Por favor, deja que te ayudemos a ti y a tus amigos. Está bien, pero por favor, rápido. ¡Víctor! Las picaduras de Leo no parecen molestarlo. Quédate aquí y hazle compañía a Leo. ¿Qué pasa? Leo, por mi honor de octonauta, te sacaremos de aquí. Pepe, activa la octoalerta. Octonautas, naden al cuartel general. Y usen sus trajes a prueba de picaduras. Octonautas, estos tentáculos pertenecen a una medusa melena de león llamada Leo. Está atascado en el motor de burbujas. Y en todas partes. Por supuesto, estos tentáculos tan largos solo pueden pertenecer a una medusa melena de león. Las medusas melena de león son las más largas del mundo, tan largas como una ballena azul. Sus tentáculos brindan protección a peces más pequeños. ¡Oh, mídame por sus vidas! ¡Oh, no! ¡Son tuyos! Esos peces están en grave peligro sin Leo. Hay que actuar rápido. Nuestra misión es desenredar estos tentáculos y proteger a esos peces. Capitán, por mi experiencia en tentáculos, desenredar tentáculos nunca es una buena idea. Estoy de acuerdo. Pero podría proteger a estos peces. No tengo tentáculos punzantes, pero sí... ¡Ja, ja! ¡Disparo tinta! Está bien, profesor, pero por favor, tenga cuidado. Por supuesto, capitán. Pepe, eres experto en envolver y desenvolver vendajes. ¿Algún consejo? Todo está en la aleta. ¡Da cosquillas! Pero, ¿y si no tienes aletas? Entonces la muñeca. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Auch! ¡Lo siento, Leo! Inténtalo otra vez, Quasi, pero esta vez respira profundo y haz los siguientes sonidos. ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ya! ¡Oy! ¡Ya! Vaya, sí pude desenredarlo. Esto es divertido. Tashi, ¿te gustaría intentarlo? ¿Perita? ¿Dónde podrían estar esos peces? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hasta un lado pulpo! ¡Ese es nuestro almuerzo! ¡Ja! ¡Y se está enfriando! Soy un pulpo dumbo para ser precisos y debo insistir en que busquen su almuerzo en otra parte. ¡Ok! O me veré obligado a usar mis tentáculos. ¡Ja! ¡No eres la medusa melena del león! ¡Tú no picas! ¡Ahora vete de aquí! ¿Eh? ¡Se los advertí! ¡Eh! ¡Ahora hacemos nuestra escapada! ¡No, no, no! ¿Dónde están? ¡Ahí están! ¡Síganlos! De acuerdo, Capitán. Su turno. ¡Hop! ¡Ja! ¡Hoy! ¡Ya! Octonautas, el cuartel general está despejado. Separémonos y desenredemos el resto del octomódulo. ¡Ah! 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 Sabedor, ¿cómo va allá afuera? Bueno, Capitán, estamos rodeados por todos lados por los toyos y no sé cuánta tinta me queda. Necesitamos a Leo aquí. ¡Y rápido! Entendido. Por favor, reporte de tentáculo, Perita. Sí, Capitán. Los dormitorios están despejados, al igual que las rampas y áreas de trabajo. Todo lo que queda es... El motor de burbujas. Esa es la maraña más enredada de todas. Octonautas, esto requiere que todos trabajemos juntos. No, Capitán. Es muy complicado. Ni siquiera está en el libro. Necesito hacer esto yo solo. Pepe, ¿qué está pasando? ¿Cuándo puedo irme? Solo queda un último enredo del que ocuparnos. Es uno grande. Víctor, necesito que te quedes afuera. Puedes hacerlo, Pepe. Leo, terminaré en un segundo. Y es posible que sientas muchas ganas de reír. Capitán, estamos desenredados. ¡Excelente trabajo, Pepe! Octonautas, prepárense para superdescarga. ¿Perita? Sujétense, amigos. Uno, dos, tres, dos, uno. ¡Ahora! ¿Me vas a casa, Leo? ¡Gracias, Pepe! ¡Ayuda! 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 Yo me encargo, Pepe. ¡Ahora! 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 ¡Uf! ¡Justo a tiempo! ¡Ah! ¡Se siente muy bien estar desenredado! Y todos tus tentáculos parecen estar bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces creo que estoy listo para mi pegatina! ¿Me das mi pegatina, por favor, Pepe? ¡Guía a mí! ¡Sí, por favor! ¡Vamos!